Cada día seguro, preparado, informado. Cada día la seguridad es prioridad. En APS, hacemos mejoras constantes al sistema eléctrico para mantener a nuestras cuadrillas y clientes seguros cerca de la electricidad. Recuerda estos tips. Pon tapas de seguridad en los enchufes. Llama al 811 antes de excavar para marcar cables subterráneos. Y mantén al menos 100 pies de distancia de líneas eléctricas caídas. Para más seguridad, visita APS.com Diagonal Brillante. ¡Gracias!